Este evento se dio después de que nos enteramos de que una gran amiga nuestra, Sandra Arroyo Aibar, le detectaron cáncer y decidimos colaborar entre todos los amigos de ella para empezar a hacer eventos, diferentes tipos de eventos, este es el primero, para juntar plata y poder ayudarla con la operación que cuesta 45 mil pesos. Ella primero la vieron acá, pero lamentablemente acá no cuentan con el equipamiento para operarla, por lo tanto fue derivada a Buenos Aires, de Córdoba la derivaron a Buenos Aires y en Buenos Aires le van a hacer la operación. Participamos por el evento, un evento solidario, está bueno porque se puede llamar a la comunidad y participar socialmente para aportar, es un evento importante dentro de la comunidad de la danza y de la provincia también porque que se generen estos eventos solidarios a través del arte, a través de la danza, a través de cualquier expresión artística, puede llamar a las personas a una conciencia un poco más abierta. Y bueno, vivimos este momento, como todos los chicos que vinieron a colaborarle para Sandrita, bien, contento por darle una mano a Sandra y bueno, y presentar cuadros argumentales y danzas tradicionales con los chicos. Colaborando con una buena razón, por una chica que tiene cáncer, que es amiga de una compañera de nosotros y bueno, presentando un cuadro de pop, representando también a nuestro profe que nos puede estar y nada, acompañando en algo lindo.